Ah, que no quiero, nos vigila. No, podría matarte de la ternura. Oh, hay que latina. ¡Atención! ¿Qué está pasando ahí abajo? Fuera, fuera, dándome aquí. No, no, niñez, ya se los vi que me digas. ¿Por qué no me digas? Escúchenme. ¡Déjame el ojo! Divinos, ¿no crees? Los niños, tengo 17 y uno en cabrino. ¡Oigan! No es una malaca, la dejen de agitarlo. Me van a dejar sin plumas. Oh, papá necesita vacaciones. ¿Y qué? ¿Van a ganar torturitos? ¡Guau! ¡Tartalitos! Pues ella solo es una conocida. Ni siquiera eso, solo estamos encadenados de las patas. Sí, verás. ¿Qué quiere este niño con las plumas? No tenemos idea. Entonces, ¿crees que puedas ayudarnos a quitarnos esta cosa? Tienen suerte. Te conocí a Rafael. Y Rafael conoce a todo el mundo. Otra vez el ojo. ¿Qué? ¿Quieren que llame a su padre? Mesa nunca falla. Los niños le quieren favor. ¿Llevarme? ¿Para qué? A mi amor. Llevaré a esta pobre pareja a ver a Luis. A Luis. Ni creas que puedes engañarlo. Tú y tu amigo solo quieren irse al carnaval. Oh, el carnaval. Esa época mágica cuando conocí a la ave más hermosa del mundo. Aún recuerdo la canción que sonaba cuando te di por primera vez, amor. Tall and tall and young and lovely. The girl from me panima was walking. ¡Vamos, mi amor, canta! And when she passed through. When she passed through. Ni los ruiseñores cantan como tú. Creo que el amor también es ordo. Ven aquí. De acuerdo. Llevados con Luis. Vuelven pronto. Eres una. Te extrañaría bien, mi composo y dulce mar. También yo. Mi marido, precioso. ¡Oigan! ¡Marco, David! ¡Suéltan a su hermano! ¡Ahora! No puedo creer que me haya dejado ir. Oye, ¿y qué tan lejos está ese Luis? No mucho. A 30 minutos a vuelo de cuerpo. ¿Y cuánto apaso vengo a Camayo? No, Bobo. No sabe volar. Pero es un ave. No todas vuelan. Las avestruces... No eres un avestruz. Pues en teoría no, pero... Esperen, amigos. Quiero ayudarlos. Pero caminar hasta allá... No puede hacerse. ¡Vengan aquí! ¡A la habitación! ¡Pero oigan! Podríamos intentarlo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No!